Hola a todos, soy Loiro y bien, hoy os voy a enseñar el software de la HD PVR Gaming Edition ya que acostumbro a recibir bastantes mensajes preguntándome sobre la diferencia de los dos modelos de Howpatch de la PVR el modelo normal y el modelo Gaming Edition y bueno, en el vídeo del análisis que lo tenéis en este mismo programa pues ya podéis ver las diferencias digamos físicas y demás pero bueno, en cuanto al programa, al software, hay pequeñas diferencias, es prácticamente lo mismo pero bueno, os voy a enseñar en qué cambia, es este programa, Arts of Showbit y vamos a ver qué nos trae bueno, el programa se divide en tres pestañas, ¿de acuerdo? la de editar, digamos que sería como un Sony Vegas, pero muy a lo rural, a lo rústico si por el problema que sea, no podemos tener Sony Vegas, iMovie, el programa que utilicéis, ¿de acuerdo? para editar vuestros vídeos pues bueno, este nos puede servir, como os digo, es bastante rural, muy sencillo pero bueno, tenemos los vídeos, ¿vale? que hemos grabado con la capturadora simplemente es arrastrarlos aquí y después, en estas pestañas, pues tenemos transiciones, ¿vale? para pasar de un vídeo a otro, tenemos efectos, cambios de color y demás tenemos esta aplicación para añadir textos así que bueno, como os digo, sería como un Sony Vegas, pero muy a lo rural, muy sencillo en cuanto a capturar, ¿no? que es lo que realmente nos interesa con esa capturadora, ¿no? para eso sirve, pues bueno, os voy a enseñar este CaptureModel que nos abre bueno, está puesta la fuente del Xplit, pero a ver si nos carga bueno, debería cargarnos la HDPVR, que la tengo apagada, ¿vale? ese es el motivo, un segundo voy a volver a abrir el programa y como os digo, en esta pestaña, en Capturar vamos a poder grabar nuestras imágenes de la consola seleccionamos HDPVR Capture Device el software, deciros que acostumbra ir más rápido, pero tengo encendido el Sony Vegas y el Camtasia y adelantiza bastante bien, como os digo, aquí estáis viendo la imagen de la Playstation 3 que estamos entrando por la capturadora, ¿vale? y aquí tenéis la entrada de vídeo esto debéis dejarlo tal y como está puesto cuando abrís el programa, ¿vale? no cambiéis nada en cuanto a configuración de dispositivo y demás podemos cambiar el formato en que va a salir el vídeo pero yo realmente no os lo recomiendo, la verdad yo lo dejé tal y como estaba y la verdad es que estoy bastante contento con la calidad si tenéis un Super PC de la NASA y queréis conseguir la máxima calidad bueno, pues ir tocando por ahí y conseguiréis, pues eso, más calidad en cuanto a estos dos, digamos, modos no los cambiéis, ¿vale? aunque sea para grabar Xbox 360 tenéis que estar en el modo de Playstation 3 es la única cosa que debo deciros bien, aquí tenemos el botón de Capturar de hacer fotografía y demás para poner pantalla completa, ¿vale? y bueno, como os digo en este botón vamos a poder capturar el formato guardado y la carpeta en que lo guardamos así que bueno, como os digo es bastante sencillo tampoco tiene nada del otro mundo este programa es bastante similar al de la HDPVR normal con algunas pequeñas diferencias aquí, bueno, podemos crear un DVD y demás o subir directamente a YouTube así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo darle a like y favoritos y no os olvidéis de suscribiros nos vemos, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!